La verdad que estoy muy contento, siempre es grato venir a este club que ha sido uno de los aliados que ha tenido ACES a lo largo de los años. No hay que olvidar que hace mucho tiempo atrás, la verdad que 10, 12 años atrás, fue el primer club que utilizó el lazo rojo en su camiseta en toda la Liga de Volei. Y esto no es un dato menor. Y hoy tenemos la posibilidad de que todos los clubes de la Liga de Volei, de la Liga Nacional de Volei, imiten esta acción. Que tiene un costo realmente muy bajo, pero con perspectivas maravillosas, ninguna negativa de instalar este tema. Yo siempre digo que si el precio que tenemos que pagar para saber que el virus existe, que la epidemia existe, es a través de la infección de un ser querido, es un precio demasiado alto. Entonces, estamos intentando llegar antes, antes de que llegue el virus. Y este tipo de actividades que hacemos, digo, hacemos porque pertenezco a ACES, realmente nos llena de mucha satisfacción y de mucha alegría, porque que un profesional joven, prestigioso de este club, que le debería importar nada más que el volei, como es el caso de Gustavo, se interiorice de esto, se preocupe, llame para que vengamos a dar una mano, a tratar de informar, para que la información le llegue a los chicos, bueno, no es un dato menor. Nos llena de mucha alegría, porque el tema es pesado para mucha gente. Tratamos de que no sea así, lamentablemente ustedes se van a ir y no se van a quedar a escuchar un poco, pero estaría bueno, porque tratamos de darle algunos visos de humanidad y desprendernos de la cuestión sanitaria. Pasa por ahí el tema. Por ejemplo, en un mes o en cuánto tiempo suelen dar estas charlas, cómo se manejan con las distintas instituciones o lugares donde van llevando este mensaje. En realidad dependemos exclusivamente de la invitación, y esto te agradezco mucho la pregunta, porque no cobramos absolutamente nada, lo hacemos realmente porque estamos muy preocupados por esto, porque creemos que, como siempre digo, el amor por nuestros semejantes, que ha caracterizado a la gestión de ACES, desde el primer chico que entró a la organización hasta el que se fue esporádicamente, porque nunca se terminan de ir, todos se llevan la sensación de que pueden hacer y no cobramos nada y lo que queremos es ayudar. Entonces, a donde nos invitan, vamos y no cobramos nada, y estamos predispuestos a escuchar las iniciativas que tienen, las incógnitas que tienen los chicos. Los chicos tienen derecho a saber, los chicos tienen derecho a saber. Cuando se cierra la puerta de la habitación y se meten debajo de las sábanas, tienen derecho a saber. Después ellos verán si se cuidan o no se cuidan. Lo hago mirando a la cámara porque me parece que hay gente que quiere dejar este derecho de lado. Y no se dan cuenta de que la única opción, la única alternativa que tenemos para pelear a la epidemia es la educación y a eso apuntamos desde hace 24 años.